El hoy Alfaro Delgado nació en Montecristi, Ecuador, en 1842. Fue hijo de un republicano español, don Manuel Alfaro, que llegó a Ecuador en calidad de exiliado político. Su madre fue María Natividad Delgado López, nativa de esa provincia. Alfaro fue un joven rebelde, influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que tuvieron mucho predominio en ese entonces. Él nació bajo la vigencia de esas ideas, dedicó su vida a luchar contra el abuso de la corrupción, el fanatismo y las injusticias de todos los gobiernos conservadores que dominaban el Ecuador en aquella época. Su lucha le hizo ganar simpatías, sobre todo en los sectores campesinos que lo apoyaban, y la justicia de su enfrentamiento contra los gobiernos de turno hizo que a su causa se unieran distintos sectores sociales. Por eso lo apoyaron los grandes hacendados, los pequeños y medianos productores, así como los comerciantes. Fue una lucha convocante de gente honesta, sobre todo de la región donde él hizo su base de combate, las provincias de Manaví y Esmeraldas. En síntesis, Eloy Alfaro fue militar y político ecuatoriano, máximo representante del liberalismo radical. Fue presidente de la República en los periodos de 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. Fue un gran estadista, uno de los grandes líderes de la historia de América Latina y el Caribe. En el ejercicio del poder, obró con gran honestidad y desinterés, procurando siempre favorecer al conjunto de la sociedad. Por su rol central en las batallas de la revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, Eloy Alfaro Delgado es conocido como el viejo luchador. Patricialdá, Ciudadano TV.